1, 2, 3... Preste atención a lo siguiente. Un grupo de personas que vive en un mismo vecindario denuncia que les están cobrando una millonaria suma por dinero por TAC. Pero resulta que ni siquiera tienen auto a su nombre. Desde hace un año los llaman reiteradamente de las concesionarias solicitando que hagan el pago. Piden una solución con urgencia. Las autopistas están para transitar con mayor fluidez, andar más rápido, evitar tacos. Aunque a ciertos horarios eso es ineludible. Tienen un costo, claro. Pero, ¿por qué debería pagar un TAC que ni siquiera está a mi nombre? Ellos deban 500 lucas, ni 200 lucas, ni el mínimo. Mi mamá debe 5, mi padrastro debe 6 millones y tanto. Mi hermano, el que debe más, debe casi 9 millones. Todos los que él nombra ni siquiera tienen auto. Curioso, ¿no? Son 5 los afectados y viven en el mismo bloc de Huechuraba. Dicen que las llamadas de las concesionarias son insistentes. De lunes a viernes les cobran y una operadora les dice textual. Usted debe una millonaria suma de dinero por TAC. Por favor, pague a la brevedad. Usted debe tanto, tanto. Y yo le dije, señorita, déjeme molestarme porque yo no tengo ese dinero para pagar. Me dijo, no, si no paga, dijo, la vamos a seguir molestando. Claro que hay que pagar esa deuda. Pero yo le contesto que no tengo yo cómo pagar. Obviamente no tengo lo que me corresponde de no pagar porque no es mía esa deuda. ¿Por qué pagar algo que no es mío? ¿Que adjudiquen una boleta a mi nombre si nunca he tenido un vehículo? Eso se preguntan constantemente ellos. Ya más de un año también, pues. Más de un año llevo. Y la otra cosa que fuimos a Plaza Norte y la niña presentamos el caso allá y ella nos mandó que fuéramos a sacar esos papeles al registro civil. Y al darse el tiempo de ir a hacer el trámite al registro civil, no aparece ningún auto al nombre de ellos. Las patentes que deben el TAC tienen el nombre de otras personas. Ellos denuncian que las deudas que les atribuyen son millonarias. Ocurrió esta estafa porque se supone que tú cuando compras un vehículo tienes que firmar con tu nombre y, no sé, pues me imagino una huella. Al ver que está tu nombre yo no entiendo cómo pasó esto. Pues como te digo, le pasó a la vecina, le pasó a mi mamá, mi hermana, mi padrastro. Llevan un año así. Obvio que han pedido reiteradamente explicaciones a las concesionarias. Les dicen siempre lo mismo. Deben esperar. ¿Qué pueden hacer? Lo que ocurre es que si ese caso se transforma en un caso masivo, hay muchas personas que tienen el mismo problema, el Senac va a poder detectar esta anomalía y va a poder tomar acciones colectivas, como solicitar un oficio pidiendo información y ver si hay un volumen mayor. Puede solicitar un procedimiento colectivo que básicamente busca compensación. Si hay deudas que ya están impagas y que pasaron a los tribunales de cobranza respectivos, es ahí, cierto, donde el deudor puede presentar sus reclamaciones. Y para ello podrá hacerse valer de todos los medios de prueba que franquea la ley para comprobar efectivamente que o no es dueño de su vehículo o las deudas no corresponden, cierto, al vehículo que se está asociando. Todo esto además produce un perjuicio y significa un beneficio económico para quien no está pagando el TAC porque logró de algún modo disimular su identidad. Podrían todos estos elementos reconducirse en una estafa, en un delito de estafa. La cantidad de reclamos en general en ítem autopistas ingresados al CERNAC da un número de 691 este 2021 y solo contemplando tres empresas. Que lo solucionen el problema, que lo solucionen porque no vamos a pagar algo que no debimos nosotros. Curiosa, extraña y confusa situación a las que se han visto envueltos por ya harto tiempo. Nos comunicamos con todas las concesionarias y solo nos respondió Vespucio Norte. Aseguraron que van a ejercer todas las acciones judiciales contra quien resulte responsable de este fraude y que es necesario que los afectados hagan una denuncia por usurpación de identidad. Momentáneamente continúan como potenciales deudores de TAC, siendo que ninguno tiene una... Hace una década irrumpió como dirigente estudiantil y hoy con... ...